Enrique, soy Pablo Sigliuti, estamos en vivo para todo el país por Argentinísima Satellital. Buen día, si se puede decir buen día, conociendo estos números, ¿verdad? Buen día, buen día para todo el equipo, bueno, buen día para toda la audiencia, los televidentes. Enrique, ¿cuál fue la primera impresión que tuvo cuando recibió los números del INDEC? Bueno, para nosotros, los números del INDEC, en verdad, nosotros lo vemos a diario, todos los días. Yo declaré el Consejo Liberante, acá nosotros nos mandamos una ordenanza y declaramos la emergencia social y económica hace tres meses, sabiendo de esta situación, porque se ve todos los días cuando tenés que quintuplicar la partida de desarrollo social. Y bueno, y concorre a que es una de las ciudades que mide el INDEC, que el INDEC mide 31 ciudades, de las cuales 23 son capitales de provincia, y después hay ocho ciudades que son de las más importantes de la Argentina, como Mar del Plata, Rosario y entre eso Concordia, y que son ciudades que en épocas de bonanza, en épocas de crecimiento, son los motores de crecimiento de la Argentina, pero en épocas de crisis, en estas épocas económicas malas de la Argentina, son ciudades que lo sufren mucho. Y Concordia es una ciudad que el problema no es la desocupación, acá no digo que hay plena ocupación, pero los índices están por debajo de la media nacional. El problema es que el costo de vida y el aumento con la inflación, el aumento de la canasta básica, hace que muchos de los 25.000 puestos de trabajo, que son los que están en la zafra, en lo que tiene que ver con el sismo, en el rándano, en los aserraderos, lo que tiene que ver con la industria de la madera, están por debajo de la línea de pobreza trabajando. No, no me cabe duda que en la charla que usted tuvo ayer con el gobernador Gustavo Bordet, se deben haber mostrado ambos muy, muy preocupados, porque a pesar de la ayuda que envía el gobierno de la provincia, de lo que usted decía, Cresto, con esta decisión del Consejo Deliberante de declarar la emergencia, digamos, no alcanza. ¿Esto es la realidad? Sí, más que nada lo que nosotros hicimos con esta emergencia es poder destinar partidas a desarrollo social, pero también convocar al Consejo de Emergencia Social, que es el mismo consejo que trabajó en forma articulada en las diferentes inundaciones de la ciudad de Concordia. Y, bueno, estos gobiernos, o sea, que logran, ¿no? Es decir, el peronismo tiene una forma de gobernar y hay un apotema en el peronismo y una realidad, es decir, que gobernar es crear trabajo y eso tratamos de hacer todos los días, pero cuando vos tenés un gobierno nacional que lo que hace es lo contrario, es destruir el trabajo, apoyar lo que es la estructuración financiera, beneficiar a unos pocos, y bueno, Concordia tiene una ciudad que no vive del Estado, donde hay pocos empleados públicos, vive de la actividad primaria, secundaria y terciaria, lo sufre muchísimo, y esas son las consecuencias. Los datos del INDEC son benévolos a lo que es la realidad de hoy. Hoy la pobreza debe estar por arriba de un 65, 65%, después de lo que yo decía, después de la devaluación, de la mega devaluación, de la responsabilidad echada por el presidente a las PASO, digo, los datos que se conocieron son los del primer semestre. En marzo del 2019 recién vamos a saber estos datos, pero usted ya lo está diciendo, más del 60% seguramente. Nosotros estamos llegando a los niveles de la Rúa, cuando la Rúa, la pobreza en el país llegó en el 2001 al 54% y en Concordia 70%, pero porque para no ser pobre hay que cobrar más de 30.000 pesos por mes que en la canasta básica. Y en Concordia solamente los 25.000 puestos de trabajo que están en la safra cobran trabajando 24 días al mes 23.000 pesos, entonces es una cuestión sencilla, es una regla muy simple, es decir, la canasta básica 30.000 pesos, el salario por debajo de las 30, entonces a medida que sube la canasta básica y los salarios aumentan, va cayendo muchísimas familias por debajo de la línea de pobreza. Enrique, la última, y por supuesto agradeciéndole esta posibilidad de charlar con usted. Después de que se conocieron los datos, ¿lo llamó alguien del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Trabajo, de Presidencia? No, 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 no ha llamado nadie, pero yo siempre lo digo, es decir, más allá de este gobierno que es un fracaso dicho por el mismo presidente, porque el mismo dijo cuando asumió que si no bajaba la pobreza, al final de su mandato iba a ser un fracaso rotundo, y bueno, no solamente que no la bajó, sino que la potenció y creció muchísimo, pero nosotros en Concordia hay dos ministerios en los cuales pudimos articular política, que es una es el Ministerio del Interior con Rogelio Frigerio, y el otro es el Ministerio de Desarrollo Social con Carolina Starling. ¿Qué significa esto? Que si bien nosotros la pobreza de este gobierno la elevó a su récord histórico a nivel del 2001, dentro de los equipos de desarrollo social, la vez que a medida que nosotros íbamos solicitando, tanto a provincia como a nación, nos han acompañado desde el desarrollo social. Es como que es una islita dentro de tanto de políticas económicas que realmente han hecho mucho daño. Pero bueno, la idea siempre es lograr, si en Concordia no hubo conflicto social en estos cuatro años, con estos índices, calculemos que en Concordia en el 2001, con los índices de la Rúa, Concordia, con los pocos años, la situación social, saqueo. Bueno, ahora es una ciudad que está contenida, y gracias al trabajo de toda la gente, de todas las instituciones, y bueno, de la articulación también con las áreas sociales, y bueno, es lamentable, es una tristeza enorme, pero por lo menos tratamos de garantizarle que todos puedan llevar un plato de comida a la casa. Enrique, le agradezco mucho, por supuesto vamos a continuar hablando, queremos seguir de cerca el caso de Concordia, una ciudad a la que yo quiero mucho, paso bastante seguido por Concordia, voy al norte de Entre Ríos, me quedo en el sur, de familia entrerriana, así que me duele y mucho que mi provincia, su provincia, esté pasando esta situación. Un abrazo grande y gracias por la atención. No, gracias a ustedes. Hasta luego, igualmente.